Mi nombre es Dolin Brioso, asesor de 2021, perteneco a la Academia Javier Rodríguez. Vivo en San Cristóbal, Doña Ana. Mi fecha de nacimiento es el 22 de septiembre de 2004. Mi papá se llama Edwin Rafael Brioso Mariña, es herrero. Mi mamá se llama Yudeli Febreyer y es profesora. Mi hermano mayor se llama Edwin Rafael, mi hermana menor se llama Edwin Brioso, tiene 14 años y mi hermano mayor tiene 18. Yo comencé a jugar béisbol desde los 6 años, comencé prácticamente aquí en de Víctor Sánchez. Después me fui desarrollando hasta llegar a la mano de Javier a los 14 años. Yo comencé estudiando en el Colegio Amélico Moripaz, Doña Ana. Después duré un mes en el Liceo Patria María Pereira. Y de ahí cuando me fui para la Academia Javier Rodríguez, comencé a estudiar en el Sol Naciente y ahora estoy en tercero de bachiller. Me gusta la pelota porque es mi pasión. Desde pequeño me inspiré a ser un gran pelotero, siempre murmurando que quería ser pelotero. Es como una adrenalina que me llega a ser grande de creer en mí, de que yo puedo hacer algo en la vida. Me gusta jugar béisbol. Bueno, mi pelotero favorito es Didi Gregorius, que ahora cambió hacia los Phillies de Filadelfia. Me gusta su aspecto, su manera de jugar. También me gusta Manny Machado. Manny Machado me gusta su estilo, su flow. Es un pelotero que hace las cosas fáciles, que no tiene que forzarse mucho. Que anticipa, antes de darle un rolling, él anticipa la jugada. Por eso es que siempre hace las cosas relajadas. Bueno, a los Phillies yo les digo que se preparen, que la bata no coge esa. Además les digo todo con eso. Yo si el relámpago de Javier Rodríguez, yo soy JDB, ¿y tú? Eduardo Limbrioso, yo lo vi en un play de Doña Ana, como le dicen ahí en San Cristóbal Camino Banín. Un lugar donde se juega mucha pelota. Esos son San Cristóbal Banín, el lugar que más pelotas se juega en este país. Hay más lugares de jugar pelota que Colmado y a comprar comida. Y se mantienen jugando y por eso salen peloteros. Si tú baquebol juegas, baquebolita vas a hacer. Yo fui a ver un pitcher y lo vi en el terreno. Buen instinto en las piernas, buen instinto en las manos, buen brazo. Bueno, la habilidad es que está Coder, yo estoy viendo en él como un jugador así igual, parecido a José Reyes. Que no batea las dos manos, pero estoy viendo un jugador como José Reyes. Va a jugar a Cioresto, tiene tremendas manos, tiene un brazo muy certero. A su edad, ya lo he visto correr 6'4". No se apea de 6'5". Entonces, en el futuro va a correr la 1, 6'3". 6'4", 6'3", manténese ahí cuando su físico aumente. Porque también cuando te aumenta de músculo, aumentan todas tus habilidades. La velocidad del swing, te va a aumentar el brazo, te va a aumentar las piernas, porque son niños. Bueno, el Barlin Brioso, por su forma de él, del atleta, que él es un jugador de esos jugadores eufóricos, que siempre están en movimiento, nunca están parados en el mismo sitio. Juegan la pelota, que si ven un bateador que es derecho, van y te juegan cargado para allá. Si lo ves, si eres tonto, tú no lo mandas y ya te estás jugando cargado para segunda base. Es un avión entre las bases. Lo he visto correr 9'50", dejó una tercera. Y no hay cosas que le han dicho, mira a ver si tú pasas ese tiempo, ¿no? Con un batazo. Te batea batazo a ley, si se mueve, está en segunda. Tiene una velocidad y una explosión increíble. JTJDJDB, JTJDB, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Es igual en Dios. Es igual en Dios. ¡Vamos! ¡Vamos!